A bordo de esta motocicleta de placa 36681T, estos sujetos intentaron cometer una más de sus fechorías, sin imaginar que en cuestión de minutos iban a ser capturados. Se trata de los integrantes de una banda que sembraba el terror entre los estudiantes de una conocida universidad. Su última víctima contó la más indeseable de sus experiencias, tras ser asaltada en esta cevichería ubicada a pocas cuadras de su centro de estudios. Y de la nada pasa que aparece un hombre y me jale la cartera, me comienza a jalonear y encima se la jaló con todo y con la cabeza abajo y comenzó a correr, a correr y yo comencé a corretearlo y luego comencé a gritar y luego se subió en una moto y habían tres, eran tres. Entre las pertenencias de la joven se encontraba su billetera con el dinero de la mensualidad, el cual no fue encontrado entre los objetos con los que fueron sorprendidos los sujetos. Pero lo importante es la billetera, eso no aparece. Claro, ahí tenía plata y no, no aparece. ¿Cuándo tenías? He tenido como 600 soles por ahí porque mis papás me habían dado justo para pagar. Se trata de Santos Ismael Nikim Varela, de 31 años, Pedro Daniel Aguirre Novoa, de 25, y Orlando Castillo Joaquín, de 24, a quienes se les encontró cinco celulares recientemente robados.